Mi nombre completo es Luis Gerardo Carabajal Fernández, soy estudiante de noveno semestre de Ingeniería Mecatrónica, todavía no egreso, estoy próximo a egresar. Soy Cecilia Carolina de la Peña Muñoz, tengo 22 años, estudio Nanotecnología e Ingeniería Molecular y también Bioquímica Clínica. Soy Miguel Saavedra, egresé en junio de 2020 de Ingeniería en Electrónica. Mi nombre es Luisa Lilian Teraniza, estudié Ingeniería Civil, soy generación 2020. La parte de la presentación que nos dieron, se decían que había cuatro áreas críticas. Tecnologías disruptivas, mejora de la eficiencia operacional, impacto social y liderazgo en descarbonización. Cada quien tuvo un rol muy, muy clave en este proyecto y lo que hacíamos también era como estar platicando de yo estoy trabajando en esto, yo estoy viendo esto, cómo se relaciona con tu área, qué sugerencias me puedes dar tú para mejorarlo, para que fuera, o sea, lo trabajamos como por partes, pero también tratamos de que fuera un proyecto holístico, que cada quien estuviera involucrado en distintas áreas. La idea central de nuestro proyecto es, de forma muy simple, una batería que funciona a través de hidrógeno. Y el hidrógeno lo obtiene del agua, así que podemos decirlo en otra forma, que es una batería que opera a partir de transformar el agua en sus dos componentes fundamentales, que son hidrógeno y oxígeno. Nuestro mentor fue muy enriquecedor porque nuestra propuesta ya tenía valor tecnológico, ya tiene valor disruptivo, pero lo que nos faltaba quizá un poco era el valor comercial, esa visión de cómo se puede desarrollar en el mercado actual. En principio nos organizamos bastante bien y la realización de un principio fue muy, muy buena. Nos dijo, bueno, tienen una idea muy clara, tienen un valor, como decía Luis, un valor técnico bastante alto y simplemente nos ayudó en la parte comercial, es decir, ok, hágalo ahorita atractivo. El documento, digamos que ya fue lo técnico, ahora en su pitch, en su presentación, tienen que hacerlo totalmente comercial. Entonces, de 32 proyectos iniciales, 15 pasaron a la final y ahí fue cuando sí presentamos. Me siento muy agradecida que aunque no tengamos como la experiencia y como decía mi compañera Cecilia, nos apoyamos muchísimo en tutores, en familiares, en amigos, en conocidos y pues sobre todo nosotros mismos, pues la verdad estamos muy satisfechos con lo que logramos y nada más esto pues es el inicio. Cuando nos anunciaron que ganamos, yo estaba temblando, no pude hablar, no, 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 estamos muy felices. Gracias.